de visita en Mazatán, Sinaloa. Pero mañana en la mañana está mi hijo ahí. ¿Mañana? Ok. Entonces dígale que mañana en la mañana paso. ¿A qué hora? De la mañana entre el transporte de 9 de la mañana a 12 del día. Ahora después yo le comento ahorita. ¿Sí? Sí. Ok. Dale, gracias. Sí, de nada. Las playas de arena. Bordea su malecón, pero encuentro lo troce largo. Y el lugar es famoso por la pesca de altura. Mazatlán, Sinaloa. Música 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 El distrito moderno, zona dorada, desconocido por, subida nocturna y hoteles. Música En su centro histórico, o viejo Mazatlán, los sitios icónicos, del siglo XIX, incluyen el teatro, Ángela Peralta, y la altísima basílica, de la Inmaculada. Música 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 Dotado de una costa, salpicada de, paradisíacas islas, un hermoso, paseo marítimo, kilómetros de, playas doradas y, lagunas azules. Música 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 Mazatlán Ciudad Hermosa y mágica 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 Hermosa y mágica